Si amor no tienes para mi, como este que te di Pues vete, que de limosna yo no quiero tu querer Y no acostumbró ser Juguete, si estás seguro que no vuelves a llorar No vuelves a rogar, pues anda y vete Que aquí en el mundo existen más quereres Si tú ya no me quieres, busca otro corazón Un corazón, corazón, que si me quiera Un corazón, corazón, a mi manera Un corazón, 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 corazoncito Un corazón, 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 que ande bonito Y me voy a buscar otro que lo tenga más grande Pero el corazón chiquitito Si amor no tienes para mi, como este que te di Pues vete, que de limosna yo no quiero tu querer Y no acostumbró ser Juguete, si estás seguro que no vuelves a llorar No vuelves a rogar, pues anda y vete Que aquí en el mundo existen más quereres Si tú ya no me quieres, busca otro corazón Un corazón, corazón, que si me quieras Un corazón, corazón, a mi manera Un corazón, 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 corazoncito Un corazón, 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 que ande bonito Un corazón, corazón, que ande bonito Un corazón, 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 que ande bonito